¡Ohaya minasan! Bienvenidos a mi canal, yo soy Umaru y hoy os traigo el top mejores anime soyos. Este año ha pasado volando y ha sido un año absolutamente increíble. Empecé el canal por un hobby, por una pasión al manga y el anime y me ha encantado conoceros a vosotros, conocer gente que piensa como yo, que tiene los mismos gustos, que le gusta tanto el anime y el manga como a mí. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad. Cuando grabé mi primer vídeo hace un año nunca pensé que llegaría a gente, ni que tendría suscriptores ni nada por el estilo y hoy llego a un público de más de 7500 personas. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. A los que lleváis desde el principio, porque sé que estáis siempre ahí y os lo agradezco. A los que os vais suscribiendo, a la familia de Minasan, muchas, muchísimas gracias. Y siempre estaré muy agradecida. Y que haya pasado el año no implica que vaya a bajar ni la calidad de los vídeos ni la cantidad, porque voy a seguir trabajando tanto como ahora, porque me encanta lo que hago y me encanta que os encante tanto como a mí. Y bueno, como siempre, nos vemos muy muy prontito en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. ¡Miii!